¡Te vi! ¡Te vi! No olvidaré Un carnaval, guitarra, bongo y violín Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar en jaioso perfil Agitando pañuelos te vi Cadencia al bailar en jaioso perfil Me fui diciendo adiós En ese adiós quedó enredado un geniel Agitando pañuelos te me fui Que lindo añorar tu samba de ayer Agitando pañuelos te me fui Que lindo añorar tu samba de ayer Yo me iré y tu me irá Yo te llevaré mi rancho se arreglará Agitando pañuelos me iré Y en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos te me iré Cantando esta samba de piquetear Agitando pañuelos te me iré Volví y te encontraré Toda mi voz le dio a la copla un cantar Agitando pañuelos te vi Sintiendo también mi pecho agitar Agitando pañuelos te vi Sintiendo también mi pecho agitar Baile hasta el final En guarichao baile hasta el amanecer Agitando pañuelos te me iré Que lindo es bailar tu samba de ayer Agitando pañuelos te me iré Que lindo es bailar tu samba de ayer Yo me iré y tu me irá Yo te llevaré mi rancho se arreglará Agitando pañuelos me iré Y en mi vivirá Y en mi vivirá aquel carnaval Agitando pañuelos me iré Cantando esa samba de piquetear Agitando pañuelos me iré